Sí, así es. Bueno, lamentablemente el viernes pasado tuvimos que suspender el evento debido a las inclemencias climáticas. Así que bueno, se reprogramó para este viernes 10 de noviembre a realizarse en el mismo lugar donde estaba programado, que es en el predio de la Pileta Municipal, a partir de las 22 horas. Quiero aclarar y destacar que a todos aquellos que han adquirido su entrada anticipada o que la han pagado en el momento de la entrada al evento, la conserven porque le va a ser útil para ingresar a la reprogramación que se realizará este viernes. En caso de mal tiempo, se va a realizar en el salón del Club Deportivo y Social San Ignacio. ¿A dónde pueden comprar entradas anticipadas quienes de repente quieran comprarla ahora? Sí, las entradas anticipadas las pueden conseguir en los dos medios radiales, tanto en la Radio Centro como en la Radio Top. Y en los peleadores locales, boxeadores locales que son Javier Cisterna y Tyson Barbos. Con ambos pueden adquirir las entradas. Bueno, entonces para pasar el limpio, este viernes día, horario y lugar. Y en caso de mal tiempo, ¿a dónde tenemos que ir? Bueno, para redondear, se va a realizar este viernes 10 de noviembre en el predio de la Pileta Municipal, en el playón de la Pileta Municipal más específicamente, a partir de las 22 horas. La entrada tendrá un costo de 120 pesos en puerta y de 100 pesos anticipadas, que se pueden conseguir en los dos medios radiales, como también en la Radio Centro o en la Radio Top, como así también en los boxeadores locales que son Javier Cisterna y Tyson Barbos. Además, en el caso de que se suspenda por mal tiempo, no se va a suspender, sino que se va a trasladar al Salón del San Ignacio. Eso va a estar comunicado mediante rodante, scroll y medio de información de las redes sociales que manejamos dentro de la Municipalidad.